Amigo mío, ¿qué es lo que te pasa? Tus problemas quiero compartir Hace tiempo que no te miraba Pues que ya no te dejan salir Ay amigo, déjame contarte Así no se puede vivir A mi mujer le dio por mandarme Me tuve que poner el mandí Amigo mío, ahora sí te amolaste Eso nunca lo esperaba yo Tú siempre presumías de muy macho Ahora me sales de mandilón Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Así soy, ¿y qué le voy a hacer? Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Y es que quiero mucho a mi mujer Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Así soy, ¿y qué le voy a hacer? Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Y es que quiero mucho a mi mujer Yo no quiero estar en tus zapatos No quiero que esto me pase a mí Tú que andabas con una y con otra Ya no tienes de qué presumir Ya me voy, la cocina me espera Mis deberes tengo que cumplir Voy a seguir planchando la ropa La comida tengo que servir Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Así soy, ¿y qué le voy a hacer? Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Y es que quiero mucho a mi mujer Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Así soy, ¿y qué le voy a hacer? Soy mandilón, lo sé Soy mandilón, ¿y qué? Y es que quiero mucho a mi mujer ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Gracias por ver!